Bueno, vamos a seguir un poquito más con el Assassin's Creed Y tenemos un problemilla y es que no sé cómo en cojones veo los drops de Twitch que hemos conseguido No sé si es que luego saldrán después la cuenta o lo que sea Dime, dime, Aria, Mónica Madre mía, ¿qué le pasa? No, no sale, no sale, pero en serio ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué le pasa? Por aquí, por aquí, por aquí, mira, ¿ves? Tenéis que aparcar aquí el avión, para, para, no, ¿ves? Ese, tráelo para acá, tráelo para acá, el avión, el avión, el avión, por aquí, no, ahí está bien Uy, 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 la que estás haciendo, por aquí detrás, ¿ahora sí? Sí, 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 me parece bien, aquí abajo, pues no, pero luego lo pasas por aquí y ya está Y ahora sí, quieto todo el mundo El avión, para acá, para acá, por aquí todos y os quedáis aquí abajo Venga, va, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sí, sí, sí Está, está, está pirado este hombre Ah, vale, vale, perdón, o sea, es por mí que soy tontaco, ¿no? Uy, ahí hay un cofre o algo Así suena mi estómago Eso que habéis oído no era un dromedario, era mi estómago ¿Qué vida, eh? Bueno, y ayer probamos a Jugarlo en castellano y no me termino de convencer ¿Pero qué le pasa a la expresión de las manos de esta gente? ¿Quién viene de fiesta? ¿Puedo ver tus brazos? Por favor, sea mi invitado Ah, tenemos mucha pasta Ahora mismo Pero si quiere estar usted quieta, señora, me están poniendo nervioso los mercaderes, eh Me ponen muy nervioso los mercaderes Mira cómo baila la mercader No son mercaderes, son lobos Me ponen muy nervioso a la expresión de 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 la expresión del phía, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonita es! ¡Qué trasto! ¡Y qué cara de bicho que tiene! ¡Es que es una vaquilla! ¡Es la mini vaquilla! ¿Y a la de la mudanza? ¿Cuándo la verás? Eh... ¿Le quedan tres meses de mudanza? ¿C Equity fuera a la de la mudanza? Creo que dijo que fuésemos A jugar unas partidas De mesa o algo de eso Pero no sé cuándo No sé cuándo iremos Porque dijo que A lo del retroplay no podían ir Así que allí en lo de vaca No las veremos Me está dando la alergia En todo lo suyo No las veremos No las veremos Puede que sea La inteligencia artificial De este De los más tontos que hay De todos los assassins Bueno, yo creo que serán Dos iguales I'll be back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ya! ¡Está terminado! ¡Estoy aquí! ¡Vámonos! Vale, y teníamos que... Dale, ahí arriba más... Vale, ahí arriba más... Vale, ir a la sal de la prisión Vale, esto es donde habíamos encontrado Vale, vamos a buscar el cofre ese Tenemos un cofre ahí abajo Tenemos un cofre ahí abajo Eso es lo que voy a buscar ahora Hostia, pero que no podemos salir de aquí Está ahí No, no, no Time to leave Bienvenidísimos los que venís con... Vale, se abre por el otro lado, vale Vale, se abre por el otro lado Vamos para allá ¿Qué tal rey ya, bonito? No, 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 Vale Creo que ya os puedo saludar Ah bueno, si este juego se puede pausar ¿Cuánto daño nos han hecho los souls, eh? ¿Cómo estás, Azok? Boniquísimo Muchísimas gracias por la raid que yo tocaba hoy ¿Sí o Thieves? Hostia, has hecho ya lo de... Lo de Monkey Island Las Tres Tales ¿Me llenáis esto de barbas? Y Mr. Petit Qué bonito que es Mr. Petit también Petit Es Petit Es Petit Es un Mr. Petit Espectacular Sí, habéis estado haciendo eso Pues oye, habrá que verlo eso Y hola, Cax Preciosa, ¿cómo estás? Moja Fue muy buena Bienvenidísimo Nosotros estamos aquí con el Asa Sin Scrimiraz Hoy hemos estado haciendo lo del... Lo del Age of Conan O sea, no, perdón El Conan Exiles ¿Por qué no me acuerdo nunca yo de esas cosas? Vale Es esto Así sí Que ya hemos hecho el sorteo y todo eso aquí en directo Luego hemos jugado un poquito al Hidden Through Time Que es de Puzzles Y se me ha bugueado Y ahora hemos cambiado el Assassin's Creed Mirage Que no tiene bugs ni nada Va todo perfecto Va todo perfecto el Assassin's Creed Mirage Bueno, da igual para cuando vuelvas a hacer directos Eh, Mr. Petit ¿Qué es el Mr. Petit? ¿O hicisteis la última? La de Monkey Island Tengo muchas ganas de hacerlo, tío Yo también Luego nos tenemos que juntar... Eh, avisaremos a Was Y a ver si Ferreta quiere también Y lo hacemos Citus Was Ferreta y yo ¿O qué? No, es... Es más de lo mismo Es más de lo mismo La gente... A ver Hay gente que... He leído críticas en... En... En Twitter y demás Diciendo que... Buah, que es lo que... Los fans de la saga esperaban Serán ellos Eh... Por otro lado Hay gente que dice Madre mía es una puta mierda Porque es más de lo mismo Y es como que tal Eh... Mi opinión sincera Es... Más... Assassin Si te mola Assassin Con sus pros y sus contras ¿Te va a gustar? Si no te gusta Assassin's Creed O esperas algo distinto No... No va a ser para ti A mí me está gustando muchísimo Porque la ambientación es brutal La ambientación es brutal Lo de la vuelta a los orígenes Mmm... Si no es porque es en Bagdad Que era la que teníamos en el 1 Y alguna mecánica Que han recuperado desde juegos clásicos El resto yo no veo nada De vuelta a los orígenes El combate Me parece bastante malo Como opinión personal Ya os digo que igual Igual tú lo coges Y dices Hostia, pues no está tan mal A mí me parece Un combate regulero La IA de los NPCs Para darles a comer aparte Pero aún así Con todo eso Disfrutable Muy disfrutable Para mí Para mi gusto Repito ¿Y esto qué es? Roba la moneda Vale Tienes también muchas secundarias Así en plan de Misiones Como las del brujo Y tal O como las que teníamos en Odyssey Para ir subiendo de nivel Y cosas así Después de Ezio Después de Ezio No hay nada Para qué vas a curarme Cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo Con Ezio herido Vale No hay nada 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 que estos puzzles me molan mucho no es nada, no, eso no es así y tenemos ahí una moneda vale, ahí veo las jarras i do not know why the halefa tolerates these monks he could shut this place down for a dozen transgressions they know how to make themselves useful so he'll endorse them in their alcohol me? i am more interested in their hidden treasures tenemos lo del silbido del 3 por ejemplo que me han visto los si es que eres idiota me he quedado sin cuchillos yo con los assassins siempre me han gustado yo soy super fan de la saga y he disfrutado mucho incluso sin incluso los malos los he disfrutado también o sea es lo que os digo que yo como fan de la saga los disfruto sean sean o no dignos o sea es que para mi el peor es el rogue y lo disfruté también ¡Gracias! 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 Vale, tenemos dos niveles Vamos a quitar los papeles y eso Hasta luego Había un cofre por aquí también, ¿no? Hay un cofre ahí dentro Hombre, no Pero ves, son puzzlers de este estilo Que son súper fáciles Pero bueno, me gustan Me gustan también estos puzzles Hostia, mira Me gusta esto también Ahora se supone que regeneramos la salud Pues aquí Basim genera un 1% de salud cada dos segundos Mientras pasa desapercibido Hasta un máximo del 50% Ah, claro Y estamos por encima del 50% Nos comemos una mierda Y este es el Prince of Persia también, ¿eh? Valhalla Call and Me Esa canción mola mucho En un FIFA un Call of Duty Tal cual, Reya Es muy mal de lo mismo Es muy mal de lo mismo Eso es así No, pero Pero, Pavia Este no es tan amplio Como el Como el Elden O sea, quiero decir Este mapa es mucho más pequeño No es como el del Valhalla Que también es enorme No, no, no Reya Se supone que es así En el El Animus En teoría Está haciendo la traducción simultánea Por eso Tú oyes Frases de fondo Que están hablando en árabe Y porque no están traducidas Por el Animus Entre comillas O sea, realmente Lo que es el lore De la saga Es brutal Bueno, ya se habrá ido, Reya Que descanses Espero que hayas Disfrutado mucho Que descanses Hola, parce Bonita, ¿cómo estás? ¿Has seguido comiendo bien? ¿O qué? Que hablen en inglés O hablen en árabe Pero con acento es raro Mucho ánimo, bonita Ah, sí que es aquí No iría con acento Sí, sí, sí Entiendo lo que queréis decir Entiendo lo que queréis decir Que no tendría que ser un Un árabe hablando inglés Tendría que ser un inglés Traduciendo del árabe Vale, vamos a ir a por esa Me voy a esperar a tener eso Oh, bueno Esto también es interesante Con cuatro también Madre mía Y al final El juego también tiene Un pequeño problema Y es que Tú empiezas muy básico Y vas Vas desbloqueando Los Vas desbloqueando Los poderes Ahí va, perdón ¿Qué ha sido sin querer? ¿Qué ha sido sin querer? Que yo pensaba Que ya estaba solo Que lo que iba a decir Que Que empieza súper flojo Pero llega un momento En el que estás tan chetado Con todas las habilidades Que 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 te los meriendas 164 Si estoy en una misión Coño Me olvidaba ¿Qué le pasa a esa señora Que está Mentirando? Son súper exagerados Los NPCs De este juego Me gusta Y Zala Es el traje Parece del traje Del Prince of Persia También ¿No da la sensación De que es el Traje del Prince of Persia? ¿No os da esa sensación? Pudiste comer ensalada de pasta Me alegro un montón ¿Qué opinión tengo del Valhalla? A mí me gustó Pero Pero se me hizo cansino El Valhalla a mí me gustó Yo lo disfruté muchísimo De hecho Tengo aquí detrás Mira Aquí Ahí está La edición de coleccionista Y la figura de labor masculino O sea Yo gusto Bien Placer Además el ataque Me parece O sea El combate del Valhalla Aunque es súper exagerado Es muy arcade Y me parece muy agradable O sea A mí el ataque O sea El combate del Valhalla Me gustó mucho Y el tema de puzzles Y demás Pero Lo que es la historia No me gustó tanto O sea Algunas mini historias Sí que me gustaban Narrativamente Pero otras es como Demasiado Demasiado me Y sobre todo Es un tipo de juegos Que yo veo Que O te centras en la historia O los haces mundo abierto Para que haga la gente Lo que le salga el nardo Las dos cosas Es contraproducente Porque básicamente Si tienes una historia En la que te está diciendo Sigur Oye Tienes que ir aquí Que es súper importante Que van a matar a esta persona Y tienes que rescatarla Pero nos urge muchísimo Que lo hagamos Y tú dices Vale Pero mientras Estás cogiendo Cosas por el medio Ayudas a un pastor Que ha perdido una oveja A Ese rollo MMO No le pega Desde mi punto de vista A una historia Desarrollada Como el Valhalla Porque el Valhalla Tiene historias Que molan muchísimo O sea Tiene partes De los reinos Que vas Anexando a tu causa Que molan muchísimo O sea Son flipantes Capitán América Muchísimas gracias Por el follow Pero claro Es que te pierdes Con la cantidad De cosas Que te vas encontrando No dices Voy a ir de aquí a aquí Pero claro Como entre medias Me he encontrado Cinco puntos brillantes Pues voy a hacer Esos puntos brillantes De paso Hostia Muchísimas gracias Por dejar el Prime aquí Hostia Muchísimas gracias Me alegro mucho De que te haya Gustado Lo que has visto U oído Lo suficiente como para Dejar aquí el Prime De verdad Muchas gracias Capitán América Cuando pasaste El coque Yo no te felicito Valhalla Calling for me Es un pasote Pero El tema está En que para mí Una de las cosas Una de las cosas Principales De la saga Assassin's Creed Son las ambientaciones El poder Ir pasando por aquí Y disfrutando Álvaro Palu Muchísimas gracias Por el follow también Que las ambientaciones Es para mí De las partes Más cañeras De los Assassin's Creed Me parece flipante El poder Visitar Con Con esa Con esa exactitud Entre comillas Histórica Ciertos Ciertos sitios Que evidentemente Pues no podríamos visitar O sea por ejemplo En el Origins Las pirámides Hay cuando estaban Todavía Bien ¿No? Sin pulir La parte de fuera No sé Hay cosas que molan Muchísimo Me acuerdo mi hermano Cuando jugamos A las Assassin's Creed 2 Mi hermano Estaba en el instituto E hizo El viaje de fin de curso Fue a Venecia Y dice Macho Es que La plaza de San Marcos Por ejemplo Es que es tal cual Es en el Assassin's O sea Ese nivel de detalle De No sé Me gusta mucho El problema Que han perdido también Mucha Mucha Han perdido mucho Por el camino De En cuanto a A la historia De fuera ¿No? De la era moderna ¿Podemos subir por aquí? Vale Porque va a estar aquí arriba ¿Ves? Y todo esto Por ejemplo De los códices De saber Detalles históricos Es que molan muchísimo Hola Wukin ¿Cómo estás? ¿Cómo ha salido ya? Sí Salió la semana pasada Salió la semana pasada El Origins Es genial Y de hecho De hecho Creo que Que nos moló A los que nos gusta La sala La saga Perdón Creo que nos gustó Más todavía Por el cambio Que supuso Ese giro Al Witcher ¿No? Al RPG A mí me gustó mucho O sea Por mucho que diga la gente Hay muchos Que son fans acérrimos Los típicos Pero bueno Que dicen Que eso no era Assassin's Creed Que tal y cual Que yo entiendo Hasta cierto punto Te puede gustar más Te puede gustar menos Y sí que es cierto Que por ejemplo Origins Valhalla y Odyssey El tema del De los Assassin's Creed Sin ser Más que nada Anéctodario Uy, uy, uy Marder, Marder Marder y Scali Oiga, un chino Mira Los chinos tienen pasta Muchas gracias Por el follow Don Madrid Bienvenidísimo Un verdadero placer Recibiros a los Los nuevos followers A mí me encanta Assassin's Creed Evidentemente Este juego No es perfecto Pero Es más Assassin's Creed Si te gusta Assassin's Creed Te va a gustar Este juego también Si no te gusta O sea Yo he disfrutado Muchísimo Independientemente De que fuese La parte más Más RPG O sea Por ejemplo Los combates Del Valhalla Es lo que estaba comentando Del Odyssey Eran super arcade O sea Son unos combates Que 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 Eh Rozan El hack and slash De lo arcade Que eran esos combates Pero Pero yo los disfruté Muchísimo Me parecían Super agradables De Combatir Con los finishers Con O sea Es muy God of War Algunos de esos ataques ¿No? Ay mira Ahí tenemos a uno Para robar Pero para mí La esencia precisamente Es eso Lo de perderte En Joder Al lado de Guardias Voy a fallar Seguro Ya verás Vale A ver Que Tenemos por aquí Una misión Voy a Voy a Marcarlas Porque se me va La mierda En pedos Lo que no te gusta Es que son copias exactas Es que es el mismo motor Son los mismos NPCs O sea Realmente Me parece Pisa de ajedrez De marfil Hemos cogido De dónde hemos sacado eso Me parece Injusto Que pasa Como decía Reyazón Del tema De que parecen Ya un Call of Duty O un FIFA Me parece injusto Que te cobren Un juego entero Cuando El 75% Del juego Ya lo tienen Hecho De antes Porque son assets Que está cogiendo De los otros juegos Eso sí que Me disgusta Que sí que La historia Y todo eso Es nuevo Pero Es lo que os digo El 75% Las animaciones El El motor gráfico Lo que es la programación Es que al fin y al cabo Es lo mismo Este juego Podría ser perfectamente Un DLC del Valhalla Y en algunos momentos Da la sensación De ser precisamente Una mezcla Entre un DLC del Valhalla Y un remake del 1 Que se han quedado Los dos a medias A medio de camino Y lo han Y han dicho Pues mira Lo sacamos así Y ya está Ahí va mierda Que eso es para el otro lado ¿Y para allá? Para allá podemos ir Por aquí Disculpen Disculpen Salam alecum Salam alecum Alecum salam Perfecto Ya está Está Estás soplando Basin Está diciendo Madre mía De la que me he liado De la que me he librao Quiero decir Pero es que O sea Fijaros Si En cierto modo Son vagos La gente de Ubisoft Que ni siquiera han metido Cosas como Ray Tracing Vale En Valhalla Si que llegaron a meter Del SS O sea No llegaron a meter Del SS Y lo han cogido Y lo han metido En este Pero por ejemplo Ray Tracing No han metido Tecnología de Ray Tracing Como tal Me refiero No Que aún así La iluminación Y el apartado gráfico De este juego Son brutales O sea Prácticamente Yo diría que no necesita Ray Tracing Pues si se ve así Sin Ray Tracing Mira la polla La polla Mira como Me toca la polla Me toca la polla Mira la polla Se ha ido la polla Oculto Si tuvieras tiempo Hay una mercancía En las calles Que se debería estar al tanto Se llama Especia secreta Cuenta que la gente Que mataría Por probar una muestra Nadie conoce el origen Pero algo me dice Que tú podrías averiguarlo Quizá encuentres la respuesta En el puesto de especias Del Gran Bazaar Tenemos otra misión Mira Basim Over here Hayton Barris ¿Cómo? You seem shorter Than I remembered Basim And you still have not Grown a single digit Rebecca No We're not here As enemies No But we never held back On the training ground Roshan tells me You are local here In a manner of speaking I lived here a time Before I left for Anbar This place is no different From the places I'm used to The rich wipe their shit With the clothes of the poor That is the Kargh I remember It is your Kargh No longer Rebecca has uncovered A district tainted By corruption Stronger than usual Rumors of harassment From officials And goods being Controlled And seized We think someone here Has a hold Over the district Let me guess The order A grand auction Is happening The Dayrat Almal An annual show Of silk robes Comparing their golden spoons No surprise But this event Is invite only There is a high chance One of our targets Will attend So Gain entry into the auction And find the one Behind this Mumtaz You catch on quick Finding it hard To keep up There might be clues It betrays trouble To the root I can show you Where they are brewing Join me outside When you're ready No, no, no Pero si es cierto A ver Está bien Que recuerde A ciertas A los antiguos Pero No sé A mí no me recuerda Tanto A los otros Por la ambientación Quizá Tal vez Tus habilidades Pueden ser aplicadas Aquí Que es lo que os digo ¿Sabes dónde fue El culmen De lo que comentas Aguikín? En el En el Assassin's Creed Odyssey En el Assassin's Creed Odyssey Cuando Cuando las misiones Las podía hacer Incluso El Agente Que metieron El editor de misiones Ahí te das cuenta De lo fácil Que es Entre comillas Hacer misiones Para Para los juegos Estos El El Dos Es que yo Yo no lo concibo Como dos Brotherhood Y Revelations Para mí es El dos Y sus expansiones Que es Brotherhood Y Revelations No da esa sensación Porque al fin y al cabo Son como expansiones Del mismo juego Vale, vámonos Aquí tenemos alguna misión más No hay No hay contratos disponibles Venga Pero la saga de Ezio Que consiguieron algo Que no han vuelto a poder repetir Mucha de mi childhood Was spent along these streets Finding friendship With rats And roaches Some memories are good Most are better Memories Only serve To distract us The order Has spread Their influence Into every crack In the city Turning Baldad Into their farm That will change Que Me la envías por Ah, vale, vale ¿Qué quiero decir, gente? Siempre hablo desde mi punto de vista ¿Vale? No estoy diciendo que esto sea así Y punto No quiero sentar cátedra Como mucha Como Ayer lo hablábamos, ¿no? Una cosa es decir Esto es una mierda Y en mi opinión Esto es una mierda Es algo muy distinto Por ejemplo Desde mi punto de vista Una de las cosas Más importantes Que hicieron con el Con el 2 Y sus expansiones Fue que construyeron Un personaje Como Ezio Desde El Desde que nace Que mueve la La pierna, ¿no? Que le haces tú mover la pierna Llegas al nacimiento De Ezio Habían hecho Una precuela En vídeo Con los actores Que Utilizarían la cara Luego para Para el juego Y ves Toda su vida Y ya no solo eso Sino que encima La enlazan Con Altair O sea Es perfecto Charlie, ¿qué tal? ¿A ti te gustó Assassin's Creed Origins? A mí también A mí también Y de hecho Para mí mis favoritos son El 2 Con sus expansiones El 4 Porque el viaje De Edward Kenway Me parece sublime Edward Kenway Me parece uno de los personajes Mejor construidor De los Assassins Y el Odyssey También me encantó Por la parte De De la historia De Casandra Casandra Alexios Contra Deimos Yo por ejemplo Jugué con Casandra ¿Vale? Y me gustó mucho Como busca su madre El tema De lo de su padre Etcétera Etcétera Esa parte me gustó mucho Luego se me hizo un poco Cansino Lo de las batallas Supieron darle Trasfondo Buena historia Ambientación Sí Y Joder Roma Florencia Venecia Es que tela Es que tela Y por ejemplo Recuerdo muchísimo Por ejemplo En el Brotherhood El tema de 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 las capillas Estas que eran Puzzles a los Princes Persia ¿No? Ese homenaje A los Princes Persia Originales De que iba subiendo Por las barras Haciendo piruetas Para desbloquear Algo Eso Esos puzzles Me molaban muchísimo Y por ejemplo En el Brotherhood También Incluyeron Lo de Lo del Tower Defense Que no han ido Utilizando Esas mecánicas Que han ido Metiendo Y han quedado Olvidadas Espera Fue en el No Fue en el Revelations Fue en el Revelations Lo del Tower Defense ¿Verdad? Ya no me acuerdo Tío Yo creo que sí Que fue en el Revelations Y en el Brotherhood Lo que metieron Fue lo de los Compañeros Que luego lo vimos En el World of Warcraft Con la Con la mesa Del comando De No sé Hay cosas Que han evolucionado Mucho Que si vas viendo Todos los cambios Que ha ido haciendo La saga A lo largo de los años Dices Hostia Es que han metido Muchísimas cosas nuevas Y que Es muy probable Que hayan influido En otros juegos O que hayan cogido De juegos influyentes Y lo hayan adaptado A la saga Pero al final Es como que Han hecho tantos Que se queda Un poco En un batiburrillo Pero para mí La ambientación De los Assassin's Creed Siempre se ha mantenido Hola Mishok Me está gustando Bastante Buah A mí Rogue Rogue yo lo jugué Y me disgustó Mucho Ayer lo comentaba También a Wukin Para mí Rogue Es un batiburrillo Porque es una mezcla Entre el 3 Y el 4 Y como que No tiene personalidad Y que encima El argumento Que tienen Algo buenísimo Que es poder ver La saga Desde el punto de vista De los templarios Que ya en la intro Del 3 Lo vimos Y es la polla Pero en este Lo podían haber aprovechado Bien El decir Un asesino Que se vuelve templario Es la polla Es la polla La base Es la polla Pero lo hicieron Como el culo Tío No es que Es que me he dado cuenta De que ha habido aquí Una explosión Por culpa de los asesinos Y ya no quiero ser más asesino Tío Por favor Y ahora voy a matar A todos mis colegas Es muy soso Tío Como lo hicieron De hecho De hecho Lo que comentas De que Te ayuda No a ver A los asesinos Como buenos Y como O sea Los asesinos Como buenos Y templarios Como malos Eso lo han ido haciendo A lo largo De toda la saga Exacto Mi shock Desde mi punto de vista No está bien justificado Desde mi punto de vista No está bien justificado El cambio de ideología Que Como digo Es una premisa buenísima Que la podrían haber explotado Mucho más Pero ¿Sabéis cuál es el problema? Que Se aproximaba El cambio de generación Y apresuraron El lanzamiento De Unity Que se pasó de frenada Con Unity Y dijeron Claro Es que si sacamos esto Solo para nueva generación La anterior no va a tener juego Así que vamos a sacar El roque también Y ese fue el gran problema La avaricia De sacar los dos juegos A medio cocer los dos Porque el Unity El Unity Para mí Es de los mejores también Hasta la mitad del juego Desde mi punto de vista Repito Es más Me da la sensación Que los Asas y Chris Siempre pierden La oportunidad De explotar más El momento histórico Pero por ejemplo Lo del tema que decías De que no quieres ver Los asesinos como buenos Y los templarios como malos Que es un buen punto de vista En el 1 Por ejemplo Ya está eso En el 1 Que lo recuperaron También un poco En el Valhalla Y lo están recuperando También un poco En este Cada vez que tú matas A un A uno de tus targets Te cuestiona Te hace cuestionarte Si realmente estás haciendo Lo correcto o no Y eso mola muchísimo Eso es de las cosas Que más me molaban También del 1 Porque el 1 Al final se hacía También muy repetitivo Porque era siempre lo mismo En plan de Un target Tienes que escuchar Robar O Apalear a uno Y ya te consigues La información Para ir por el asesinato Y ya está Luego ya El asesinato Si que te daba La información Guapa Y con la cinemática Esa que te hacía Plantearte O sea A cuestionarte Tu ideología Pero además Es que estaba Muy bien hecho Porque Altair Era súper arrogante O sea Altair Era un personaje Súper arrogante Y que Y que a un personaje Tan arrogante Le hagan cuestionarse Sus ideales Es muy guapo Es muy guapo Bienvenidos A Kar Oh no me acuerdo ¿No ves que soy vieja ya? I barely recall ¿Verdad? ¿Verdad? It was a man I used to know well Before all of this Before the hidden ones You do not remember My memories Are buried next to him I refuse To let his death Hunt me The way his breath Hunted me When he was alive I won't let the past Define me This is why I now consider myself The daughter Of no one If we do not Quell the storm Within us While awake It takes us In our dreams Like with you And your journey Now The souk Like Rebecca said Some guards came through recently Baking bottles Smashing crates What caused this aggression? Let's find out I've also heard They're seizing foreign goods El padre de The East Road Ya lo diré I believe I know someone Who can help The East ¿No? It has been an age Hopefully he is still around I would be happy To see him again Do not let nostalgia Cloud reality Bassem I will not I know nothing Stays the same Tengo ganas de pasarme El resto de la saga Otra vez De hecho no es total 4 I wonder what has changed Around here Maybe I could first Pay a old friend A visit A visit Ah, y esta la tenemos también en marcha. Hostia, ¿os acordáis de las misiones del bazar del 1? Y recuerdos. Vale, por aquí no podremos entrar tampoco, ¿no? Y la sensación de lo grande que son los edificios y tal. Por ejemplo, en el Valhalla lo consiguieron súper bien y en este se han mantenido. Es que da una sensación de que son enormes. Vale. Sígiloso, ¿eh? Ahí con sus explosiones sigilosas. He hecho una explosión sigilosa, ¿eh? No, 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 no. Adiós. Adiós, rodillas. Vale, podríamos hacer esta que es el trabajo de investigar las amenazas en el bazar. Vale, pero hacemos una pausa. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.